Si, no hay problema, Edgardo, ha sido un gusto, muy contento ahí, 10 Florida, 10 Sugar Delta 112, no hay problema, que tengan suerte ahí con la propagación a ver si tienen condiciones hacia Europa. Gracias Edgardo, me voy a abandonar un rato aquí el radio, voy a quedar a la escucha en 555, gracias Edgardo y lo mismo a José Luis, chao, hasta pronto. Chao Edgardo, 57 esa señal muy fuerte también, chao.